¡Felicidad! ¡Paz para mi Venezuela! ¡Paz para mi Venezuela! Voy a cantarle a un amigo que nunca me exige, porque es fiel a mi sin pedirme nada Quiero con este mi canto realzar su nobleza, lo digo de corazón y en su presencia ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Señora, sí, señora, mira! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Lo que le pasa a mi país! ¡Espero que al negro te duela! ¡Vences de a mí! ¡Está doliendo! ¡Mira! ¡Vamos a portarlo bien! ¡Vences de a mí! ¡Esto se ha puesto sabroso! ¡Yo voy a gozar su energía! ¡Vences de a mí! ¡Que viva, 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 viva mi Venezuela! ¡Vences de a mí! 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 Yo comencé a cantar Arsenio Arsenio Quinto Nieves Cada cual tiene su historia Cuenta la tuya Ismael Quinto Nieves como ustedes ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Stop walking, you feel like my feet Tap your hands if we want some more Stop walking, you feel like my feet ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yeah, baby I like it like that I like it like that Agato, agato Si yo te peguero Yeah, baby Oh, baby, hey, la Agato, agato Agato, agato Yeah, baby I want you right now Todos bien yo me voy a dar I love you like that, tell me baby I likein' like that, I want to Plank you I love you, I come down I love you, I'm done I like you, I'm done Platino I love you, I'm done Say que tell me I love you, I'm done Y 가지고, I can go I love you, I'm done Si te quiero I like it like that Say that, tell me baby I love you, I'maver She go, she go I like it like that I like it like that